Bueno, mis queridos urbanos, sean bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas. Señores, de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy. Tal y Goya, señores, lo hace de nuevo. Tal y Goya lo hace de nuevo. No puede haber un problema, no puede haber un pequeño lío que Tal y Goya no se vea o no se involucre. En su tiradera, Brian Myers, hay una línea que dice que esos que impulsaron o que dicen que son los creadores o pioneros del trap latino, no tienen ni uno, que están pelados, no tienen ni un peso. Y ya de una vez Tal y le ha hecho como dos videos en su cuenta oficial de Instagram a este muchacho. Ya le ha hecho como dos o no sé cuánto. Creo que dos. No, él hizo como dos. Él hizo un video y como dos publicaciones. La más reciente fue esta publicación que tengo aquí, donde publicó esta imagen que van a ver en pantalla y donde decía lo siguiente. Yo voy a tratar de leerlo lo mejor posible porque ustedes saben que Tal y Goya no es muy bueno escribiendo en español. Le escribe cosas a veces que no tienen mucho sentido, pero yo voy a tratar por lo menos de descifrar lo que él dice. Uno de mis hijos más malcriado. El nacimiento del trap latino siempre será de Nueva York. De aquí fue que se inspiró todo. Respeto es lo único que exigimos como pilares. La mayoría de ustedes siempre quieren escribir la historia a su manera, sabiendo que la mecha de su inspiración fueron los tigres. Ok, ya lo solté. Balsa de malagradecido todos. Respeto es lo único que se está exigiendo. Ok, hasta los mejores reggaetoneros de Puerto Rico le dan respeto a Jamaica y al general cada grano de arena que hoy en día se ha convertido en uno de los géneros más potente del planeta. So, por favor, mis niños, respeto. No tengo tiempo para esto. Ahora regreso. Estoy grabando mi primer EP en inglés. A ver si de verdad cruzamos el charco. Entonces, básicamente eso fue lo que le dijo Tal y Goya a Brian Myers. Una vaina. No sé qué raro no dijo que le vas a una tiradera. O que él no necesita nada. O sea, tú dices trap yo y Tal y Goya hace un video tirándote. Como que a veces tú dices como que, o sea, en serio viejo. Como que deja pasar una. Deja pasar una bola. Yo sé que ahora mismo todito estamos o tan falta de sonido y quieren atención. Pero hay bola que hay que dejarla pasar. Bueno, a mí me gustaría que en los comentarios ustedes me digan si ustedes creen que Tal y Goya tiene razón o si no la tiene. Si lo que está es disparateando. Quiero saber la opinión de ustedes. Quiero que me lo dejen saber, que me digan que tal y Goya hablando disparate o él tiene razón en expresarse así. Y también debería hacerle una tiradera. Yo no sé qué raro no dijo que lo va a quemar. O sea, que sale todavía amenazando. Amenazando que él es el que da matiro. Que cuando venga Nueva York. Porque le hice un video hablando que cuando tú vienes aquí nosotros somos los que te compramos tu droga. Y que una vaina. Pero ustedes me dejan en los comentarios. Me dejan saber qué ustedes creen de esta situación de Brian Myers. Esto ha sido todo por el día de hoy. Feliz domingo y se me cuidan. Chao. 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 Vamos. Wee bar tengo que estar le des Muslimas de ti prendan Chao. 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 Chao.